Gerardo Martino, sustituto de Tito Villanova en el Barcelona, es un entrenador con culo. Al menos así se definió tras conseguir la victoria más increíble de su carrera. Así es el nuevo y flamante entrenador del Barcelona. Franco y sencillo sin muchas vueltas ni retórica deslumbrante, como ha quedado claro en las entrevistas que dio en las últimas horas tras su nombramiento. Las declaraciones del Tata son tras la victoria de Paraguay frente a Brasil en la Copa América de Argentina 2011, cuando los cinco veces campeones del mundo fallaron todas las oportunidades posibles, incluidos cuatro penaltis en la tanda final, y fueron eliminados en cuartos de final ante los guaraníes que dirigió Martino. Se refería con lo de tener culo a que habían tenido mucha suerte. Paraguay terminó segundo en el torneo al caer en la final ante Uruguay. Antes, Martino había llevado a los guaraníes a los cuartos de final del Mundial en 2010. Y si nunca había tenido suerte en su carrera, bueno, la cosa cambió y sí, el Barcelona tiene ahora a un técnico con mucho, bueno, digamos, con mucha suerte.